Agnes Hevengaard es una modelo sueca, tiene un índice de masa corporal. 17.5 que corresponde a una persona muy delgada, pero la industria de la moda y las agencias la rechazaron por parecer demasiado voluptuosa para modelar. La chica decidió hacer un video en el que se muestra en bikini para denunciar cómo la industria exige y presiona en las modelos para lucir cuerpos muy delgados y exhortó a las mujeres a quererse tal y como son. Y yo he estado en contacto con grandes agencias y clientes que realmente quieren trabajar conmigo, pero... ...as pronto que se muestra toda mi medicina, es una otra historia. ...es Y nos dicen que no, es demasiado grande, que se necesita estar en mejor forma, que no deberíamos trabajar con ella. Wow, she es... Wow, no, she es... She es demasiado grande. Y la curiosidad con esto es que mi body mass index es 17,5. So, yeah. And I think the... To be like... The body mass index you should have is like 19. And they still tell me that I'm too big. My purpose of this video is to show everyone that a big part of the model industry thinks that this is too big. You should not look like this. It's absurd and I hate it. And I just want other people to see this. You guys, I'm too big. Too big for the industry. Yes. But love yourself. Don't let anyone tell you any different. And yeah. Peace out. Peace out. Peace out. ¡Suscríbete al canal!